¡Qué gustazo ver a ese Jake de nuevo! Exactamente, pero bueno, dentro de este macho podrás rascar mucho, pero vamos a ver, vamos a ver cómo mata, porque no quiero decir que no va a matar porque es este hombre el que trae el Jake. O sea, cualquiera si hubiera traído el Jake, ok, va a batallar y matar, pero estamos hablando de él. El maestro de México, con Jake, se llama Rox, nos está regalando 45.553 golpes de Jake. ¡Uy, uy, uy, uy! ¿Te acuerdas cómo andabas landeando enfrente de mí? Pues bueno, te presento a mi amigo El Mazazo, 101%, y es uno de los personajes... ¿Qué? ¿Qué? ¿Camarillo? ¿Camarillo qué está pasando? Bueno, ambos saben que cometieron el error, y Jake y Rox están buscando enmendarlo, mi buen genialo. Sí, lo están enmendando muy bien, porque ahorita ya le están rascando un 45%, pero bueno, yo te iba a decir que estamos hablando de uno de los personajes más pesados del juego. Va a ser difícil si es que se lo proponen vivir el buen tadeo. Y ya vimos que para matar, tenemos que encontrar una oportunidad nada más, mi buen cama. Tuvo nada de cazarlo con ese Dumbi, explota, le lanza todo lo que pueda, el buen Jake. Recuerda que este Jake puede hacer 45 golpes y no va a matar. Sin embargo, con la clave de este maestro, posiblemente vemos cosas como esta. Letal, efectivo y paciente, el buen Rox, que en todo momento no se regala, mi buen ingeniero. No, hasta eso, está haciendo combos muy clean, muy, ahora sí que hasta styles yo podría decir, pero a su vez seguros, camarillo. No está regalándose de más, no está haciendo algo que no podría hacer. Y mira lo que acaba de hacer, Sighted, Dragdown, Smash y adiós. ¿Usted hizo clip? ¿No lo hizo? Por favor, haga clip y compártalo con el hashtag Fossil Smash. Smash, se lo voy a agradecer, mire lo que estamos viendo, qué hermoso, qué situación. Qué rápidamente corta Tadeo, buscando también reaccionar. Tadeo tiene con que, y lo sabemos, ya lo absorbe, lo lanza, buscaba el gordito. No señor, forward, Thiel, a dash attack, bien cortado por parte de Rox. Rox empieza el mix-up, Thiel, forward, Thiel, Neyv, Bacher. Bacher y todo, o sea, la combinación de todo, casi todos los aéreos los pudo haber tenido en un solo combo, pero aún así, Rox no se hace esperar, 81% ya tenemos ventaja de una stock totalmente de favor de Rox. Pero Tadeo, ya habíamos hablado de eso, va a poder aguantar si se lo propone, pero con este Edgar que está haciendo este muchacho, la veo difícil. Posiblemente le ayude un poco el Ray, sin embargo, depende si lo permite Rox, me voy a ingeniarlo. Venga, tenemos Saibi de parte de Rox, también tenemos Edgar, muy bien el Tron para poderlo sacar de la situación de orilla. Tenemos ahora toda la situación de parte de Rox y 144 de parte de Tadeo. Difícil lo es, imposible, quién sabe, porque Rox lo está volviendo de esa manera. Señor, usted lo hace ver fácil, me voy a ingeniarlo. Tenemos fácil 10 situaciones de cómo no regresar al escenario, quizá, o 10 clases de cómo se debe proteger la orilla, me voy a ingeniarlo. Este debido, si no era jugador de Smash, era portero. Sí, si no era jugador de Smash, aporté cómo cuidó ese lugar, no lo dejó pasar, y si te pasabas, era para recibir un Smash, y si querías. Tadeo sabe que el regresar al escenario fue totalmente difícil, y Rox nos acaba de regalarnos solamente una opción, como 10 opciones diferentes de cómo regresar. regresaba ya sea con la explosión, ya sea con el downbeat, y luego lanzaba el nade, y lo aprovechaba para lanzar el B cargado, y luego buscaba nuevamente la opción fuera del stage. Genialo. No se quedó sin opciones, o sea, lo tuvo, supo, tuvo el conocimiento de decir, bueno, este ataque pudo haber sido el posible, y no lo dejó. Siempre estuvo ahí, estuvo el Rage, estuvo todo, pero bueno, ahora hablamos de una nueva pelea, el mismo stage, pero esperemos que un diferente resultado para que se vuelva más hype. Tadeo tiene con qué, mi buen genialo, Tadeo tiene con qué, sin embargo, también depende mucho de lo que le permita Rox. Veremos qué sucede en el momento, el moto mami del buen Tadeo, tiene ya 48 daños, sin embargo, de un golpe, la empareja casi, 46, bien, ahora la intentona de parte de Tadeo por también conseguir algo, lanzarlo fuera del stage, quizá un gordito, la presión, le alcanza a pegar de la nada, mi buen genialo, creo yo que ahora vemos a un Tadeo un poquito más decidido, a también intentar con qué, con qué combatirle. Sí, exactamente, ahorita estamos viendo a un Tadeo que está proponiendo, un Tadeo que está buscando también, el Edgar no era el Tadeo que estaba, ay Dios, ay Dios, no, no era, ay, 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 cálmate, que cálmate, que traes, ¿qué está haciendo este hombre? De repente lo saca unos espantos de aquellos y en una de esas lo va a venir efectuando, eso es lo más increíble de este muchacho, pero bueno, porcentajes parejos, pesos diferentes, que eso va a ser muy importante y mira, ahí está lo que estábamos hablando, el gordo saludable. El buen Tadeo también tiene con qué, con qué combatir y Rock le dice, bueno, le dejé un momento de satisfacción, sin embargo, esto se vuelve a poner parejo, ya lo tomas con el grafito, nuevamente el intento, una doble fair combo, combo deporte de Rock, Rock con magia, Rock con toda la intentona de conseguir el momentum y la stock, sin embargo, vuelve a hacer peligro de muerte para Tadeo, Tadeo en la orilla, otra vez, señor Genialo, con el peligro y peligro constante. El peligro, más que de morir, el peligro de que vas a regresar a tu casa con 120 de daño, carnal, ese es el mayor problema, ok, pásale, pero bueno, ya consumimos un 90% y nos regresamos a la esquina, mi buen camarillo, vamos a ver el Rock teniendo el combo, teniendo el needle a Don B y Diosito Santo. Y mira que no es fácil llevarse a un DDD, no es nada fácil, ya lo vemos presionando en la orilla, lee que no, como 100 golpes, solamente 30 de daño, ya lo vuelve a presionar Rock, buscando, tilt, forward, tilt, near, combo, 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 no, no termina de fignarlo, pero lo está buscando Genialo, lo está buscando. Pues bueno, que si no está buscando un 0 to 10, al menos ya encontró un 80% que le acaba de marcar, mi buen camarillo, estamos viendo un poquito abrumado acá, Tadeo, esperamos que la presión que está generando a base de tanto madrazo de parte de Rocks no esté afectando también su mentalidad, porque igual y desespera, igual y te quiebra mentalmente que veas tanto madrazo. Tanta presión, sin embargo, Tadeo reacciona, le regresa en el gordito, Baker que no entra, Dash, ataque, así conecta, ahora por parte de Rocks, buscaba cortar el neutral aéreo con ese panzazo de DDD, sin embargo, Rocks presiona, busca, intenta, nueva situación con el on-mash, no llega el gordito, le alcanza a conectar, situación de paciencia para ambos, el golpe puede generar posiblemente o acabar o alargar esto. Ahí estuvo todo en la oportunidad, pero sin duda, al menos hubo daño, pero con ese 143%, ahora estamos a la espera de qué podrá ofrecernos este muchacho, porque tenemos todo el miedo, está cargando el neutral, está cargando también los medios, está haciendo todo lo posible para que él no se pase sin un madrazo, pero es increíble, Faire va a ser suficiente para llevárselo. ¿Qué pasó, Cama? Sí. Ya está. Hermanos, si quieres continuar, mi buen Cama. Señores, no sé si usted vio, pero esa parte final, mi buen Genialo, cinco saltos rapidísimos de seis para... ...